La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Semana Santa Leonesa convoca en las calles a los ciudadanos, por encima de otra disensión y situación de contingencia por adversa que ésta sea, y es ese valor humano el que posiblemente haya hecho posible este reconocimiento del diario de León. La cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno ha contribuido a que tanto sus hermanos como todos los leoneses muestren su unión de sentimientos en los momentos de dureza histórica. De hecho, quizá su grandeza más importante sea el patrimonio humano, haciendo formar parte de él a todos aquellos que se acercan a vivir y sentir la Semana Santa de León. No es casualidad que en una tierra como León, como Castilla y León, la Semana Santa sea una explosión de sentimientos, sea una explosión de participación. La Semana Santa supone que los ciudadanos reafirman unos valores, unas tradiciones, qué decir en tantas y tantas Semanas Santas hermosas en el conjunto de nuestra propia Comunidad Autónoma. Luego, que eso haya sido hoy reconocido me parece un síntoma de acierto y de buena salud en el reconocimiento de lo que son nuestros valores profundos de desarrollo social y también, como no, de expresión, de sentimiento y de superioridad de los valores humanos. Gracias. Gracias.